Están sonando los metales, ya llega la mara Todos mis chicos en el bando están quemando balas Las calles son todas mías, yo soy quien dispara Si tú quieres funeral, yo te doy la medalla Hemos recibido espalos, pero vamos a fuego Rompiendo el apalto duro, lo convierto en juego Este barrio será mío y de mis latinos Si tú quieres saber, chicos, somos asesinos Las polillas de latinos, lo dejas en visto Yo dejo a ese poli como Jesucristo Lo dejo colgado en la cuerda y está listo Tengo pa' matar a haters como sandwich misto Yey, yey, somos las maras, baby Yey, 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 todos mis latinos, yey, yey ¿Cómo es? Mara punto, eh, eh, mara punto Mara punto, eh, eh, mara punto Eh, eh, la pinche mara Mara punto, eh, eh, la pinche mara Mara punto, eh, eh, la pinche mara Tú no sabes ni qué se hace por aquí Toda la coca blanca directa pa' la nariz Oscuro el azul, tú sabes, me hizo a mi crecer Los niños de este barrio juro que te van a hacer perder Duplicando la coca en la cocina Weeping, weeping, suenan tiros dentro de la vecina Cocaína y vendemos todo en la esquina Y tú eres el tonto que su banda dice llegar a la cima No me hagas reír, no te pongas a llorar Que mis chicos en la casa hacen más que en tu lugar La coca la compré cinco y luego la vendé seis Tú no eres negociante, yo multiplico por tres Mara punto, Mara punto, Mara punto, Yeah, yeah La pinche mara como ve Mara punto, eh, eh, mara punto, eh, eh, mara punto, eh, eh La pinche mara, prr, 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 marabunda Ey, ey, la pinche mara, ey, ey Marabunda, ey, ey, la pinche mara Prr, 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 prr Gujanjen, gujanjen Marabunda, baby La pinche mara Yeah, yeah Marabunda, ey, la pinche mara